chicos chicos en entrenada hacemos el directo ya de la nueva temporada chicos se está actualizando el Fortnite y ahora en entrenada hago el directo vale en como en 15 minutos hago el directo ya en 15 minutos vale os esperamos 15 minutitos como por ahí a gastar a su actualice vale adiós chicos